9.56 minutos cuando estábamos en la nota, habló el presidente Gabriel Boric en La Moneda y nos vamos junto a Rafael Cavada. Estábamos ahí y vamos de inmediato. Entonces, Rafa, con las palabras del presidente. Rafa. Monserrat, unos 15 minutos estuvo hablando el presidente Gabriel Boric sobre el estallido social, el aniversario, el desafío que ello implica para el mundo político, la necesidad de rellevar a cabo las reformas que se exigieron hace ya tres años que la protesta social que se originó el 18 de octubre de hace tres años comenzó con una serie de exigencias y él dijo, como ya había dicho anteriormente, que esas exigencias siguen vivas, que son el motor fundamental de este gobierno y de los anhelos de cambio que había comenzado con esa protesta. Hizo también una autocrítica o crítica que, si se quiere, al mundo político y a la incapacidad que ha tenido aquel de transformar, de procesar las demandas que el mundo político ha hecho, que el mundo social ha hecho. Pero también hizo una sentida mención a las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante las protestas. Habló de que el control que las policías ejercieron en aquellos días de la legítima o el legítimo derecho a protestar excedió con mucho los límites de sus atribuciones, haciéndose eco, recordemos, de los cuatro informes diferentes que hubo sobre violaciones a los derechos humanos durante el estallido. Y habló también de la necesidad de continuar realizando las reformas y de cómo el mundo político aún hoy no encuentra el suficiente sustento a la capacidad de aunar sus visiones para llegar. Dijo específicamente que cuando revisionamos el 18 de octubre de 2019, buscando solo argumentos para justificar nuestras posturas, se hace imposible llegar a los acuerdos necesarios para satisfacer las demandas de la población, las demandas que en aquella oportunidad la población hizo presente. El discurso tuvo mucho de autocrítica, habló de la incapacidad de este gobierno de interpretar de manera positiva o de manera adecuada lo que había ocurrido en el proceso y se refirió específicamente al fracaso de la propuesta constitucional que hizo la Convención Constituyente. Y por supuesto hizo con ello un llamado a seguir buscando las vías para dar soluciones a los problemas de la gente. Esto ya lo había mencionado el presidente Gabriel Boric cuando dijo que las demandas que se vieron en aquellos primeros días que tenían que ver con mayor justicia, mayor dignidad y lo que todos hemos repasado durante estos tres años. Una mejor distribución del ingreso con acceso igualitario, perdón, exceso a una salud decente, a una previsión decente. Todo aquello fue reiterado por el presidente Gabriel Boric en esta alocución, que insisto, de unos 15 minutos, una larga alocución que hizo en el interior de La Moneda. Sí, Rafa. Bueno, es algo que hablamos durante la mañana con Moncia, cómo la violencia finalmente, ¿no es cierto?, se transformó en el peor enemigo de las propias demandas de la ciudadanía. Cómo la violencia finalmente, ¿no es cierto?, torció el destino de un país, de una sociedad que estaba cansada de abuso, que necesitaba cambio y que finalmente todo se enredó y se transformó finalmente en una discusión súper polarizada, ¿no? Y por supuesto con, al final con análisis siempre interesados, ¿no?, dependiendo del sector, análisis siempre interesados que trataron de sacar partido de esta violencia desmedida de grupos que al final iban a robar con galletas, con diablitos, y no iban a tratar de reivindicar o protestar por algo que la ciudadanía, ¿no es cierto?, a la ciudadanía le hacía sentido, le hizo sentido esos días de octubre, Rafa. El presidente habla de eso, ¿ah? Pero también una incapacidad del Estado, ¿ah? Del Estado, no solamente de llevar quizá adelante la... Esta fue una revuelta que tuvo que ver con los abusos. Ese fue como el denominador común, contra los abusos, ahí estaba el tema de las malas pensiones, tema salud, tema educación, quizás como los temas más fuertes. Pero lo que se transformó y fue esta gran marcha el 25 de octubre, luego vino una plaza Italia tomada por la violencia, donde el Estado fue incapaz de terminar con esta verdadera guerrilla urbana que si uno se va a noviembre no solamente ocurría los días viernes, como hoy día sigue ocurriendo, ocurría todos los días. Entonces ahí uno se pregunta, ¿cómo el Estado, qué le pasó al Estado que no fue capaz de desarmar ese juego absurdo que se vivía y se vive en la plaza Italia? Es como el pillarse, llegaban unas personas, tiraban piedras, fue papas lacrimógenas todos los días. Entonces eso se transformó en el símbolo de la violencia y de la consecuencia en violencia que tuvo el estallido social. Allí, en ese todo radio del centro de Santiago, no hubo Estado, el Estado no fue capaz de contrarrestar eso. Vamos a escuchar algunas de las principales palabras del presidente Boric en este discurso que acaba de concluir. A tres años del estallido social, ya es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort para interpretar lo que ahí pasó, las lecciones que debemos sacar de este proceso y actuar. El estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política de la cual somos parte no ha sabido interpretar ni dar respuesta. Cuando leemos el estallido solo para reafirmar nuestras concepciones, estamos eludiendo su mensaje y enseñanza. Como presidente de Chile, no voy a cometer ese error. Y estamos trabajando desde nuestro gobierno y las fuerzas políticas que nos apoyan para no caer en lo mismo. Una ruptura de esta magnitud debe desafiar nuestros puntos de vista y empujarnos a mirar lo que no queremos ver. El estallido social expresó y trajo consigo mucho dolor y ha dejado enormes secuelas. No vamos a permitir que sea en vano. No podemos ser los mismos como sociedad después de esta experiencia. No podemos cometer los mismos errores ni quedarnos arrinconados en nuestras cómodas veredas. Quiero invitar a todos a hacer lo mismo. A la oposición, a la ciudadanía, también al mundo empresarial. El mundo nos observa y ahí donde nosotros vemos la enorme magnitud de la tarea que tenemos por delante, desde otros países observan la oportunidad que hemos producido entre todos los chilenos y chilenas al transformar este tremendo quiebre en un proceso de cambios institucionales y democráticos. Eso es el proceso constitucional. Esas son las reformas que tenemos en carpeta. Insisto una vez más, en Chile los problemas de la sociedad los enfrentamos con más democracia y no con menos. Y este tiene que ser el aprendizaje que entre todos hagamos para que nuestras diferencias se resuelvan sin que nunca más lleguemos a la fractura que explotó un día como hoy, hace tres años. Y eso es lo que haré y es el mandato que entiendo, tengo como presidente de Chile. En esos días del estallido se dijeron y se hicieron muchas cosas excesivas. Nos agredimos unos a otros. Y creo que somos muchos los que sentimos que en ese periodo las cosas llegaron a un extremo que no debieran haber llegado. Sin embargo, no basta con constatarlo ni apuntar al del frente, sino preguntarnos por qué nos pudo pasar esto. ¿Por qué hubo tanto destrozo? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué tanto desborde? Se escuchan a veces opiniones que se limitan a explicar el 18 de octubre como si fuera una pura explosión de violencia. Como si esa violencia hubiese brotado solo de la delincuencia o de la falta de control policial. Sin embargo, a quienes promueven en estos días esa mirada se les olvida que hubo un día, el 25 de octubre, en la que más de un millón de personas salió a la calle en Santiago y miles en el resto del país. Y hubo un periodo largo, que no fue uno o dos semanas, sino de meses y meses, en que más del 70% de la población apoyó el estallido social y se sintió interpretado por este. No pretendamos negar la historia. ¿Cómo pudo pasar aquello? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que hemos hecho como sociedad y hoy día nosotros como gobierno para remediarlo? En los carteles que portaban la gran mayoría de manifestantes pacíficos y en sus respuestas a las encuestas de la época se encuentran ideas que se repiten una y otra vez. Dignidad, salud, pensiones, educación, salud mental, cuidado de la infancia. Paz, el derecho de vivir en paz. Una de las razones por las que llegamos a este punto fue por la incapacidad que tuvimos en el mundo político de durante mucho tiempo acordar soluciones para estos problemas. Pasaron años y años. Hubo muchas advertencias del malestar ciudadano. Muchas advertencias del malestar ciudadano. Y esos acuerdos no se produjeron. Y la verdad es que desde entonces hasta ahora hemos avanzado poco en cambiar las cosas en este plan. Ha habido esfuerzos durante todos estos años, sin lugar a dudas, no pretendo negarlo. Pero todavía no concretamos las reformas que resuelvan la debilidad de los derechos sociales de los chilenos y chilenas. Y así nos lo dice la gente permanentemente en la calle. Al contrario, la pandemia y la crisis mundial causada por la guerra en Ucrania han aumentado la fragilidad y las necesidades. El mandato de nuestro gobierno entonces es poner fin a este largo periodo de sequía en que las reformas no se concretan por falta transversal de acuerdo en el mundo político y además de hacernos cargo de las urgencias del momento. De eso se trata nuestra reforma tributaria, de financiar derechos sociales. De eso se trata nuestra reforma previsional, de asegurar pensiones dignas, que son urgentes. De eso se trata la reforma a la salud, para que ésta sea oportuna, digna y sin listas de espera eternas. Por eso aumentamos en conjunto con el empresariado, los trabajadores y las pymes en sueldo mínimo. Y por eso estamos impulsando la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. De eso, y no está de más recordarlo, se trata también el proceso constitucional. Pero nuestro mandato, sabemos, no es solo empujar estas reformas, sino también lograr que se aprueben. Y para ello hay que construir puentes y dialogar y en los últimos días pareciera que nos hemos alejado de aquello. Quiero que sepan que está en la voluntad de nuestro gobierno construir esos puentes y no dinamitarlos con sectores políticos que no piensan igual que nosotros y también con la sociedad. Se equivocan quienes piensan que el compromiso con las reformas se juega solamente en no ceder y en no dialogar con quien piensa distinto. El compromiso y la responsabilidad se juega en concretarlas para mejorarle la calidad de vida a nuestros compatriotas. Y para hacerlo hay que actuar sobre la realidad que tenemos y no sobre la que desearíamos tener. Con un Congreso con dispersión de fuerzas políticas y en donde hoy día necesitamos más diálogo que nunca para sacarlas adelante. Así se cambia la realidad, no solo quejándose de ella, sino que actuando sobre ella. Sabemos que Chile nos pide reformas pero no le está dando un cheque en blanco a quienes las estamos impulsando. Y las reformas que piden no siempre coinciden con las que promovemos los reformistas. El primer proceso constitucional fue de hecho una prueba de ello. Y el resultado del plebiscito así lo ha dejado claro. Como gobierno estamos trabajando para recoger este mensaje y actuar en consistencia porque reconocemos que nuestra lectura de los cambios sociales que el país necesita estuvo muchas veces nublada por nuestras ideas preconcebidas. Hoy vemos que las personas que tienen exigencias materiales del día a día están muchas veces alejadas de las recetas políticas de unos y de otros. De unos y de otros. quieren derechos sociales garantizados pero también quieren defender su autonomía y su posibilidad de elección. Quieren un Estado que proteja pero no que ahogue. Quieren igualdad y reivindican a su vez su libertad. El desafío entonces es político y nos plantea un desafío tremendo. Yo creo que esto es el mandato más elocuente del estallido social salir justamente de estas trincheras. Ahora también y no podemos olvidar que el estallido social fue un momento doloroso desde el punto de vista de los derechos humanos. Personas que estaban ejerciendo un derecho legítimo en democracia sufrieron lesiones y abusos ante las cuales no podemos ser indiferentes. Como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable. Hubo muertos hubo abusos sexuales hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune y no se puede volver a repetir. Es indispensable que en democracia los abusos policiales se investiguen y se sancionen. No solo es un acto de justicia de las víctimas sino también es un acto de justicia con la institución policial cuya labor no debe ser confundida con actuaciones que fueron gravísimas y condenables porque no son representativas de la labor diaria que más de 60.000 carabineros realizan día a día a lo largo y ancho de nuestro país. por eso cuando pedimos sanciones contra los abusos policiales no dejamos ni por un segundo de valorar el trabajo que las policías hacen todos los días para proteger a la población y frenar la delincuencia. El estallido social fue un campo fértil para la expansión de conductas violentas destructivas que también han dejado víctimas y secuelas y desde todas las posiciones políticas tenemos que decirlo con claridad. Esa violencia se volvió contra las propias causas del estallido al producir una creciente ola de rechazo en la sociedad cansada de ver cómo el vandalismo destruye los barrios el comercio el patrimonio abriéndole paso a acciones que son delictuales. Este tipo de violencia no es inocente causa daño alienta el odio genera inseguridad y termina fomentando regresiones políticas antidemocráticas que no queremos para Chile. Desde la izquierda debemos ser más categóricos que nadie en poner un dique a esas conductas en enfrentarlas sin complejo denunciarlas y castigarlas la protesta social no puede ser sinónimo de violencia no puede cobijarla ni justificarla porque va en contra de sus principios y sus propósitos y en contra de su vocación de mayoría para cambiar la realidad. No podemos construir un país más justo quemando los buses en que se transportan los ciudadanos y ciudadanas o dejando a personas sin semáforos para cruzar la calle o a los emprendedores y trabajadores sin su fuente de ingreso simplemente no es aceptable como tampoco lo es ir a atacar a policías que son a fin de cuentas funcionarios del Estado que están cumpliendo un servicio que les encomienda el sistema democrático. Para ser claro las violaciones a los derechos humanos como daños oculares agresiones sexuales lesiones graves hasta muerte no son aceptables y a la vez y a la vez carabineros cuentan con todo nuestro respaldo para combatir la delincuencia y asegurar el control del orden público en el marco del Estado de Derecho. No hay una dicotomía entre ambas posiciones y lo vamos a defender. Chilenos y chilenas tenemos hoy a tres años del 18 de octubre del 2019 una nueva oportunidad para construir las bases de una sociedad justa menos desigual digna y no la podemos desaprovechar. En este esfuerzo desde las diversas posiciones que constituyen nuestro amplio arco político debemos estar todos y todas especialmente sabiendo sabiendo las dificultades que genera el actual estado de incertidumbre en nuestra sociedad que ya ha sido duramente afectada por la pandemia y la crisis económica mundial. El pueblo de Chile no nos quiere ver peleando nos quiere ver solucionando. La política debe estar a la altura de las demandas y de los sueños de todo el país. No olvidemos que las grandes mayorías esperan que nos pongamos de acuerdo para solucionarles sus problemas cotidianos urgentes el alza del costo de la vida la delincuencia la falta de vivienda la oportunidad de la salud. Este es el momento de actuar. Quiero que sepan compatriotas que en este camino van a contar con todo el apoyo y respaldo de nuestro gobierno y de mí en particular como presidente de la república. Nuestro compromiso es trabajar con urgencia y es por ello que he instruido a nuestro gobierno que se despliegue en terreno en todo el país para solucionar las necesidades más sentidas de todos nuestros habitantes tal como lo hicimos la semana pasada conmigo en Antofagasta y con el resto de nuestros ministros en cada una de las regiones de nuestra patria. Haciendo lo que hay que hacer lo que debemos hacer gobernar tomando decisiones escuchando y haciéndonos cargo de las urgencias mejorando de manera palpable ya la vida de nuestros habitantes. No tenemos ni un minuto que perder. Los diagnósticos están pongamos toda nuestra voluntad para avanzar. Muchísimas gracias. Bueno, Rafa, yo creo que el presidente toca muchos puntos de esta evaluación que hace de estos tres años post-estallido donde uno de los temas que yo creo que marcan este discurso es que todo de alguna manera esas reformas que motivaron el movimiento social aún no se han realizado por distintas razones pandemia crisis internacional pero más que nada lo dice el presidente por la incapacidad de la clase política para ponerse de acuerdo en estas reformas que para el presidente son de consenso que todo Chile quizás en ese minuto del año 2019 consensuó que había muchas cosas que tenían que ver con la seguridad social que había que cambiar pero que esas grandes reformas aún no se han hecho, Rafa. Sí, hay un par de cosas que me gustaría repasar de lo que dijeron tanto tú como Julio César uno de cómo la violencia se tornó en el enemigo de las manifestaciones dos lo que tú decías Monse de que en algún momento el centro de Santiago se convirtió en una suerte de territorio en disputa donde el Estado no supo controlar la situación básicamente por el error básico de diagnosticar mal de decir estamos en guerra en lugar de buscar un acuerdo político desde el principio y en último lugar sobre este punto en particular a mí me gustaría decir que esta diferencia relativo a a cómo se ha centrado todo el problema en la violencia del estallido y a esta división absurda entre octubristas y noviembre en octubre se realizaron las manifestaciones pacíficas más grandes del estallido esa marcha de millones de personas en noviembre se produjeron las violaciones a los derechos humanos más grandes del estallido Gustavo Gatica fue cegado el 8 de noviembre falló la Campillay recibió un disparo una lagrimógena en el medio de la frente el 26 de noviembre los episodios de mayor violencia se produjeron en noviembre no en octubre como parece ser la visión bastante interesada de parte de nuestra clase política finalmente para hoy hay varios llamados diferentes llamados a manifestarse el problema parece ser que van a ser a lo largo de todo Chile y creo que esto lo hemos conversado lo hemos visto durante otras etapas del estallido cuando desplegamos a 25.000 carabineros que también quiero hacer un alcance ahí los carabineros obedecen al mando político y así lo hicieron también durante el estallido es por eso que las responsabilidades no se las pueden llevar solamente los carabineros en el caso de las violaciones a los derechos humanos cuando tú despliegas 25.000 carabineros a lo largo de todo Chile tienes que sacarlo de algún lugar y es lo que ha hecho sistemáticamente el narco aprovechar la salida de carabineros de los puntos más sensibles para avanzar en las poblaciones en los sectores periféricos y donde vive la gente que es más necesitada